Flow Music Aldi Dandy El mundo de mente Esta es la antesala del rey del marroneo Rafi Te voy a dar fuerte 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 Que 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 te voy a dar fuerte Sigue sintiendo los tambores Sigue sintiendo los tambores Sigue bailando por los mejores, dale pegarte duro ahora, que tú eres la matadora. Ahora sacude la cadera, limpia pereja, sacude pereja, si éste se juega tú te juegas, dale que a ti te voy a dar candela. Ahora te lo tienes tus gustejas, te muestras presión y te tambaleas, que tú te lo divas no peleas, tira control pa' que tú juegas. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Ya me voy a dar fuerte, adiós te veo, te doy marroteo. Yo te voy a dar fuerte. Aldirandi, los de flow salvaje, el mundo de mente. Mira, marché. Por la avena, y por la avena te la dejamos. Bachatea. Como juquea. Bachatea, bachatea, bachatea. Te juqueaste. Aguántese esta, es lo que sale en las otras. ¡Marce! Ya tú sabes. ¡Marce!